El delegado de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, junto con el presidente del Grupo Modelo, Carlos Fernández, supervisaron los últimos detalles del Parque Lineal. A lo largo de un kilómetro hay juegos infantiles, ciclopista, gimnasio al aire libre, canchas de básquetbol, fútbol y áreas verdes. Por otra parte, el deprimido de Ejército Nacional fue inaugurado junto con el primer tramo del Parque Lineal. Demetrio Sodi se reunirá con grupos empresariales para acordar la fecha de inicio de la tercera y última etapa del Parque Lineal.